¿Por qué los ciudadanos quieren hacer un paro contra taxistas? Que el gremio de taxistas lleva más de 80 años en el mercado pagando impuestos y con un proyecto de ley van a acabar el tejido empresarial. Recientemente se dio a conocer que Uber, la plataforma más popular de transporte, se fue del país por ser considerada competencia desleal. A pesar de que Uber ya se fue, todavía quedan varias aplicaciones que prestan el mismo servicio, cosa con la que Hugo Ospina, líder de taxistas, está en total desacuerdo. A mediados de febrero del 2020, Ospina declaró que quería organizar un paro nacional en contra de las aplicaciones como Bit, Didi, entre otras. El problema se desató porque Hugo Ospina comparó las plataformas digitales con la guerrilla. La única diferencia con las plataformas tecnológicas es que la guerrilla tiene un fusil en la mano y los otros tienen una plataforma tecnológica, imponiendo tarifas y engañando a las autoridades. La razón por la que Ospina quiere convocar un paro es porque el Ministerio de Transporte mantiene conversaciones con estas plataformas a la vez que lo hace con los taxistas, cosa que según él los tiene muy molestos. Además, aseguró que el proyecto de ley 292 de 2019, el cual pretende regular el uso de plataformas digitales de transporte, en realidad lo que busca es acabar con la profesión de conductor de servicio público para que cualquiera pueda prestar este servicio en un carro privado. Ospina presentó varias quejas sobre la medida de la que habló Alicia Arango, ministra del Interior, que consiste en trabajar por horas. Esto le parece una resolución que afecta y acaba con el tejido empresarial en Colombia. Después de las fuertes declaraciones, los ciudadanos quedaron tan inconformes que muchos convocaron a un paro en contra de los taxistas. ¿Y por qué el paro no lo hacemos nosotros contra ellos y dejamos de tomar taxi por 5 horas, de 6 a.m. a 11 a.m. o mejor, de 6 a.m. a 12 p.m. para ver cómo sienten el paro? Los usuarios buscan que los taxistas prueben una cucharada de su propia medicina. Mauricio Toro, promotor del proyecto de ley, también habló sobre las declaraciones del líder de los taxistas. Cabe aclarar que no cualquier persona podrá sacar su vehículo a circular sin cumplir unos requisitos mínimos, como lo dice Hugo Espina. La persona que quiera trabajar como conductor tendrá que afiliarse a una plataforma de transporte y esa plataforma tendrá que estar afiliada al Registro Único Nacional de Transporte, RUNT. Toro aseguró que lo único que busca es que haya un equilibrio e igualdad de condiciones para los taxistas y los vehículos particulares que trabajan de esta misma forma. Y es que hay muchas personas que generan ingresos a partir de estas plataformas. Son más de 350.000 personas en todo el país que también generan ingresos a partir de ellas. El legislador también afirmó que los cupos de los vehículos son controlados por unas pocas empresas y solamente el 10% de propietarios de la industria son dueños de su vehículo y lo conducen. A pesar de todo esto, algunos consideran que esa no es la solución y que el gremio deberá buscar un líder menos polémico. Porque hay cuatro plataformas en Colombia que no han sido capaces de estas multinacionales acudir al llamado del gobierno nacional para que se reglamenten como las demás 24 aplicaciones que ya se legalizaron en Colombia. ¿Usted qué opina de estas medidas?